Hola amigos, ¿qué tal? Esto es GOLPLAY Y en el video de hoy hablaremos de un futbolista peruano-japonés llamado Eric Noriega Tras las incorporaciones de Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula a la selección peruana La Federación Peruana de Fútbol está pendiente de todos aquellos futbolistas Que puedan representar al Perú por el lazo sanguíneo que tengan Eric Noriega es un futbolista japonés de raíces peruanas Y que reveló que le gustaría defender a la selección peruana Sus padres son peruanos y recién debutó con el Chimisu en la Copa del Emperador En una entrevista para el diario El Trome, Noriega dijo lo siguiente Tuve comunicación con la selección Como siempre dije que me gustaría jugar mucho por Perú Es mi país, me gustaría ponerme la camiseta y representarla en grande como se merece Hasta ahora no se dio, pero vamos a ver en un futuro Preparado estoy, pero siempre mejorando para cuando llegue la oportunidad Me siento muy bien, estuve 3 años en la reserva de Chimisu y aprendí mucho Siento que estoy mucho más rápido, tomo decisiones más rápidas en el momento de tener el balón Desde muy pequeños los entrenan para ser rápidos mentales y físicamente Al principio se me hizo muy difícil acostumbrarme al estilo japonés Pero con el tiempo y la ayuda de mis entrenadores y con mi esfuerzo He ido mejorando día a día El jugador hizo divisiones menores en la Universidad César Vallejo y Alianza Lima Eric Noriega Loret de Mola En la actualidad se viene haciendo un camino en Japón País que llegó cuando tenía 15 años en el 2016 Ahora ha pasado un lustro y el joven peruano a sus casi 20 años Se encuentra dando lo mejor de sí mismo en el club Chimisu En el cual acaba de debutar en el torneo La Copa del Emperador Y bueno amigos, que opinan de Eric Noriega De este joven jugador defensor de 19 años de edad Déjame tu opinión en los comentarios Dale like al video Comparte y suscríbete para más contenido así Un saludo a todos Adiós Adiós